¡Soldado! ¡Sí, señor! ¿Eres muñeca o no eres muñeca? ¡No, señor! ¿Y entonces por qué actúas como uno? ¡No sé, señor! ¡Hey! ¿Cómo todos saben? Bueno, nuestra misión es reunir a todas las chicas que tengamos y después sumergir. No me pregunten, yo no sé. No me pregunten, yo no sé. Pero sé que hoy quiero amanecir. Pero sé que hoy quiero amanecir. Vamos al pueblo a buscar mujer. Vamos al pueblo a buscar mujer. Hoy de problemas no quiero saber. Hoy de problemas no quiero saber. Hoy quiero salir y bailar reggae. Hoy quiero salir y bailar reggae. Quiero gozar hasta no más poder. Quiero gozar hasta no más poder. Es una misión y lo debes de hacer. Es una misión y lo debes de hacer. Vamos al pueblo a buscar mujer. Vamos al pueblo a buscar mujer. Dímelo, dímelo. Gocen, gocen, bailen, venírense, venírense Gocen, gocen, salten, revuélquense Y como ve el lugar Por obligación te tienes que mover y como ve el lugar Por obligación te tienes que mover Ven esas chicas que están aquí Si saben gozar todas que valen aquí La noche está larga y no quiero dormir Quiero gozarme, quiero divertir No quiero parar, solo quiero seguir Cuando estoy adentro no quiero salir Una sola sangre y vamos a invadir Alza la mano si te gusta el reggae y como ve el lugar Por obligación te tienes que mover Dándote bailar en un solo pie Lo hace el hombre y lo hace la mujer Santi mueve y te revuélcate Una media vuelta y a luego otra vez somos latinos Y me ven otra vez Alza la mano, mírame menos que Yo no quiero guerra, me quiero divertir Yo no quiero guerra, me quiero divertir Eso es verdad que quiero sonreír Eso es verdad que quiero sonreír Un solo amor y una sola sangre Un solo amor y una sola sangre Tu puta no está en nada sin estar dando voz Tu puta no está en nada sin estar dando voz Salten, salten, gocen, gocen, quiten, quiten, revuélquense, revuélquense Y como un del lugar Por obligación te tienes que mover Como un del lugar Por obligación te tienes que mover Ven esas chicas que están aquí Si saben gozar todas llevan el swing La noche está larga y no quiero dormir Quiero gozar, me quiero divertir No quiero parar, solo quiero seguir Cuando estoy adentro no quiero salir Una sola sangre y vamos a invadir Alza la mano si te gusta el reggae No me pregunten, yo no sé No me pregunten, yo no sé Yo no sé que hoy quiero amanecer Yo no sé que hoy quiero amanecer Vamos al pueblo a buscar mujer Vamos al pueblo a buscar mujer Hoy de problemas no quiero saber Hoy de problemas no quiero saber Hoy quiero salir y bailar reggae Hoy quiero salir y bailar reggae Quiero gozar hasta no más poder Quiero gozar hasta no más poder Es una misión y lo debes de hacer Es una misión y lo debes de hacer Vamos al pueblo a buscar mujer Vamos al pueblo a buscar mujer Dos, dos, baile, revuélquense Salten, salten Salten, salten, salten Y como de lugar Por obligación que tienes que mover Y como de lugar